La sensación de Carlos y Alejandra Antes con tan solo un beso tu piel erizaba Ahora no vale nada Antes te decía al novio ni tus ojos me hablaban Ahora te quedas callada Eras tú la que insistías yo negaba yo no me asco Pero tú me convenciste y yo de tonto te hice caso Fuiste tú mi más grande fracaso Al mismo día que te conocí Me introduciste al amor aunque sea por su lado Pero pensándolo bien más hago yo en el baño Fuiste tú mi más grande fracaso Al mismo día que te conocí Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste Cuánto duele que como amigo te perdí Cuánto duele que me utilizaste como juguete Cuánto duele que pienses eso tú de mí Adiós yo te deseo lo mejor Mis sentimientos no me dejan fin Tus maletas en la puerta y abajo te esperas Don't forget to give me the kiss No, a mí me da no es destrozar tus sentimientos Y tu razón es que me dice que no te lleva por dentro Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste Cuánto duele que como amigo te perdí Cuánto duele que me utilizaste como juguete Cuánto duele que pienses eso tú de mí Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste Cuánto duele que como amigo te perdí Del corazón Oye, apriétala She likes it Es Carlos Y Alejandro New York City Antes con tan solo un beso mi piel tú erizabas Ahora no siento nada Tú amaste con pasión, yo tuve a estrenar el amor Pero el fuego que te amaba era débil, se apagó Fue culpa mía por enamorar a un niño Cuando me duele que quererte a ti Yo, yo soy el hombre, yo necesito oír tus rastas más Tú, la asesina que mandó mis esperanzas Por amor Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste Cuánto duele que como amigo te perdí Cuánto duele que me utilizaste como juguete Cuánto duele que pienses eso tú de mí Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste Cuánto duele que como amigo te perdí Cuánto duele que me utilizaste como juguete Cuánto duele que pienses eso tú de mí Soy intérprete del corazón Que de emergencia te necesita Vaya doctor, deme una visita Que sin tu amor mi corazón no parpita Soy intérprete de la luz Que alumbra tu camino Pero ya está oscureciendo Y muy pronto estará lloviendo En la oscuridad pierdes tú Esto solo sucederá Esto solo sucederá Si en verdad tú a mí no me amas Somos como esas tortulitas Sin el otro no somos nada Hoy quisiera levantarme Y sentir que ahí estás Nunca quiero imaginarme Que de mí te olvidarás Y hace falta de esos besos Que me daba en las mañanas Cuando te Te colaba el cafecito Que a ti tanto te gustaba Negro y dulce Va la luna y sube el sol Y el tiempo corre y no se siente En tu piel Pero nunca te olvides Que por siempre te amaré Dame tu amor Tus besos y tus dulzuras Dame tu amor Nosotros haremos locuras Dame tu amor Es que sin ti yo me muero Dame tu amor Tú sabes cuánto te quiero Mi amor Es Carlos Y Alejandra Esto solo sucederá Si en verdad tú a mí no me amas Somos como dos torturitas y en el otro no somos nada Y hacen falta en esos besos que me daban las mañanas Cuando te colaba el cafecito que a ti tanto te gustaba Negro y dulce Va la luna y sube el sol, el tiempo corre y no se siente En tu piel Pero nunca te olvides que por siempre te amaré Dame tu amor, tus besos y tus dulzuras Dame tu amor, nosotros haremos locuras Dame tu amor, es que sin ti yo me muero Dame tu amor, tú sabes cuando te quiero Dame tu amor, tus besos y tus dulzuras Dame tu amor, nosotros haremos locuras Dame tu amor, es que sin ti yo me muero Dame tu amor, tú sabes cuando te quiero Dame tu amor, es que sin ti yo me muero Dame tu amor, tú Gracias.